Ella, ella es mi vida Ella, ella es mi gran amor Mi alma llena de alegría Está mi vida llena de pasión Mi alma llena de alegría Está mi vida llena de pasión Eres luna y eres un sol Eres perla de luz y calor El amor, el amor Puesto contigo existe el amor El amor, el amor Eres tú mi dulce amor El amor, el amor Sin tu amor yo no puedo vivir Ella, ella es mi vida Ella, ella es mi gran amor Mi alma llena de alegría Está mi vida llena de pasión Mi alma llena de alegría Está mi vida llena de pasión Eres luna y eres un sol Eres luna y eres un sol Eres perla de luz y calor El amor, el amor Puesto contigo existe el amor El amor, el amor Eres tú mi dulce amor El amor, el amor Sin tu amor yo no puedo vivir Eres mi dulce amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!